En primer lugar, como siempre digo, respeto a las resoluciones judiciales. Y aunque parezca reiterativo, creo que es más importante nunca que hoy repetir que hay que respetar las resoluciones judiciales a uno le beneficien o le perjudiquen. Lo digo porque estamos asistiendo a un espectáculo dantesco desde un punto de vista democrático que es un gobierno lanzado en tromba contra todos aquellos jueces que no hacen lo que Pedro Sánchez quiere hacer. Y es importante resaltarlo. Ayer se produjo un ataque en tromba de todo el gobierno como lleva sucediendo desde hace un tiempo contra el Poder Judicial y en este caso contra el Tribunal Constitucional que no es Poder Judicial pero que obviamente puede dictar resoluciones y sentencias. Y yo creo que es muy preocupante en España que se haya llegado a un punto en que el presidente del gobierno desde Bruselas se atreve a amenazar al Tribunal Constitucional o que los ministros hablen directamente de jueces golpistas. Yo creo que es peligrosísimo y que lo que nos indica es que desde luego el Partido Socialista ha entrado en una espiral de la que va a ser muy difícil que pueda salir y que es una espiral que consiste básicamente en dar por cerrada la etapa de la Constitución de 1978. Yo ayer de lo que pasó en el Congreso me quedo que desde el punto de vista institucional, jurídico, parlamentario, es el hito fundacional del proceso constituyente que ya anunció Juan Carlos Campos, el que ahora va a ser magistrado del Tribunal Constitucional, porque obviamente lo que se produjo ayer es muy diferente de lo que se prevé en nuestro texto constitucional y por tanto, que ayer ese hito fundacional desde el punto de vista institucional y parlamentario de un nuevo proceso constituyente en el que desgraciadamente está embarcado el Partido Socialista y desde el punto de vista político no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista se ha desligado del espíritu y del mandato constitucional de convivencia de 1978. Eso es lo que pasó ayer, pero es que además se había agravado por eso.